Bienvenido de nuevo a Happy Quiz. ¿Cuánto sabes sobre la película Mi Villano Favorito 4? Vamos con estas 36 preguntas sobre las aventuras de Gru y sus minions. Pero antes, suscríbete para que puedas disfrutar de más quizzes como este. Dale like al video y déjame tus comentarios. ¿Dónde están los ojos de Jerry? ¡Genial! Eres un genio. Si te está gustando este juego, continuemos. ¿Cómo se llaman los minions con poderes? Los Diga Minions, los Mega Minions o los Super Minions. Es la B, los Mega Minions. Sigamos con el siguiente. ¿Cómo se llama la escuela de Gru? Lice, Pass Bon, Lice del Mal o Lice del Caos. Muy bien, es Lice Pass Bon. Si te está gustando este juego, ¿cuál es la nueva entidad de Gru? Chuy Godinowski, Bobby Prescott o Felinius Group. Si, es Chuy Godinowski. Continuemos. ¿Dónde está la verdadera Agnes? Sí, es la opción B. Si te está gustando este juego, sigamos con el siguiente. Divina, ¿quién habla? Muy bien, es la opción C. ¿Dónde está la verdadera Dave? Muy bien, es la opción C. Sigamos con el siguiente. ¿Adivina quién habla? Super fácil, es un Minion. ¿Cómo se llama su nueva ciudad? My Flower, Nueva York o San Francisco. Muy bien, es My Flower. Si te está gustando este juego, sigamos con el siguiente. ¿Cuál es su poder? Teletransportarse, desaparecer o volar. Muy bien, es volar. Genial, eres un genio. Continuemos. ¿Qué deporte practica Edith? Muy bien, es karate. Continuemos. ¿En qué se transforma Maxime L. Mal en dragón, cucaracha o cangrejo? Muy bien, es en cucaracha. Sigamos con el siguiente. ¿Sabes quién es? La directora del colegio, la vecina de Gru o la mamá de Gru. Sí, es la directora del colegio. Si te está gustando este juego, continuemos. ¿Cuál es la nueva identidad de Lucy, Ciruela, Petunia o Violeta? Sí, es Petunia. Sigamos con el siguiente. ¿Quién es la novia de Maxime L. Mal? Muy bien, es Valentina. Si te está gustando este juego, continuemos. Gru tiene que cambiar de identidad por... Muy bien, por Maxime L. Mal. Sigamos con el siguiente. ¿Poppy quiere robar a... Muy bien, a Lenny. Si te está gustando este juego, sigamos con el siguiente. Una fácil, ¿cómo se llama este personaje? Sí, es Poppy Prescott. Sigamos con el siguiente. Los vecinos de Gru lo invitan a jugar tenis, ping-pong o golf. Muy bien, lo invitan a jugar tenis. Si te está gustando este juego, si te está gustando este juego, ¿cuántos hijos tiene Gru? ¿Tres, cuatro o dos? Muy bien, tiene cuatro. Sigamos con el siguiente. Luqui pertenece a... Luqui pertenece a... Muy bien, a Agnes. Si te está gustando este juego, adivina quién habla. ¡Uy, es mi muchachito! Yo sé que amas a... Sí, es Gru. ¡Uy, es mi muchachito! Yo sé que amas a tu pape. A ver, dilo, pape. ¿Quién los persigue? Sí, es Melora. Sigamos con el siguiente. Maxime transforma a la gente en... Una mini cabra, una cucaracha o un mega minion. Sí, en una cucaracha. Si te está gustando este juego, continuemos. ¿Cuál de estos es el bebé de Gru? Genial, eres un genio. Sigamos con el siguiente. ¿Sabes quién usa estos lentes? Valentina, Lucy o Agnes. Sí, es Valentina. Si te está gustando este juego, continuemos. Una paja. ¿Cómo se llama él? Es Maxime LeMond. Genial, eres un genio. Adivina quién canta. Me encanta. Muy bien, es Gru. Muy bien, es Gru. Maxime LeMond quiere robar a... Sí, es Silas Pietraserón. Sí, es Silas Pietraserón. Otra fácil. Gru besa A. Por supuesto, a Lucy. ¿Dónde está la verdadera Luki? Genial, eres un genio. Continuemos. Adivina quién canta. Todos quieren el poder mundial. ¿Cuál es el nuevo trabajo del UCI? Veterinaria, maestra de escuela o peluquera. Sí, es peluquera. Continuemos. ¿Dónde están los ojos de Gru? Genial, eres un genio. ¿Cuál es la nueva identidad de Agnes? Britney, Brie o Blanca. Sí, es Britney. Y hemos llegado a la parte final. Espero que te haya encantado este juego. Nos vemos en otro video. Chau. Chau. Chau.